Muy bien, y mañana sábado a partir de las 23.59 no solamente vence el plazo de presentación de cantidaturas para categorías 1 y 2, es decir, gobernador y vicegobernador, sino también para categorías 3 y 4, intendentes y concejales de cada una de las localidades de la provincia del Chaco. En la mañana del día de hoy, Noticiero 9, dialogado con Alicia Azula, quien es la ex intendenta justamente de la ciudad de Barranqueras, actual diputada provincial, pero con deseos y ganas de volver a la intendencia de la localidad portuaria. Volver al ruedo, volver a poner todas las energías en este trabajo, en esta campaña para volver a recuperar el gobierno de la municipalidad de Barranqueras, que de alguna manera fue y sentí como que era el reclamo de los vecinos que me decían, Alicia, volvé, Alicia, te necesitamos, señora, queremos que vuelva a ser intendente, y me hizo entrar a evaluar cuál era la real situación de Barranqueras, porque la verdad es que por un lado yo veía que todos mis sueños, todos mis proyectos, todo lo que nosotros dejamos con un moño listo para hacerse, estaban realizando en Barranqueras. La verdad que yo decía, ¿por qué? ¿Por qué puede la ciudadanía pedir que Alicia Azula vuelva? Y atando cabos me doy cuenta que la casa está totalmente desordenada. Y bueno, todas esas cosas cuando uno comienza a preguntar es lo que la gente extraña, reclama, y hoy tenemos un gran desafío, que es trabajar por una ciudad que va a tener un antes y un después, porque ojalá termine la obra de la costanera, que yo siempre dije que Barranqueras iba a tener un antes y un después con esa costanera, pero para eso tenemos también que como ciudad prepararnos, ofrecer mayores servicios que va a demandar la gente que vaya a pasear a Barranqueras, y ese es el desafío, trabajar juntos, potenciar la economía local, apuntalar a los jóvenes, que los jóvenes comiencen a ser los protagonistas de cuál es la Barranquera que quieren, y que después van a ser como los viejos pobladores de Barranqueras, que son los que estén en el lugar del mundo que estén, añoran Barranqueras. Necesitamos lograr que nuestros jóvenes se sientan parte de una ciudad y no de un barrio de resistencia.